Un hombre de 28 años de edad murió en un accidente vehicular suscitado en la carretera a Chapala, a la altura de San José del 15. El sujeto manejaba en estado de ebriedad su vehículo tipo sedán, con dirección hacia Guadalajara. Después de cruzar con el aeropuerto y la desviación hacia Periférico Nuevo, perdió el control del automóvil cayendo en un canal de aguas negras. Según testigos, el percance se originó poco después de las seis de la mañana y al sacar al sujeto del coche ya no contaba con signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal, así como personal de protección civil y bomberos del Estado, para realizar las maniobras correspondientes ante este hecho. Personal de servicios médicos municipales confirmaron la muerte del hombre. Posteriormente, personal forense acudió para dar inicio a los peritajes correspondientes junto a los agentes del Ministerio Público. Cabe señalar que en el interior del vehículo se localizaron varias latas de cerveza. El sujeto fue trasladado a la murga de la ciudad para que se le realice la necropsia de ley con la que podrá ser identificado. El vehículo fue retirado del lugar por una grúa y puesto a disposición del Ministerio Público, quienes se encargarán de esclarecer los hechos, reportó Yadnael Ortiz.